Pues en este momento están desmantelando la capillita, el sagrario, ya se llevaron las imágenes y pues hoy termina un ciclo aquí en el hospital por disposición de las autoridades que se recoja todo lo que es religioso y pues bueno, el obispo ha tenido a bien disponer que la capilla de Belén los resguarde para que él pueda disponer en qué capilla o qué lugar pueda ir el sagrario con todo el mueble completo y las imágenes se puedan repartir en algún lugar de la diócesis, en las capillas más pobres y vulnerables. Pues es una pena a 10 años que estamos en el hospital trabajando en beneficio de la vida y pues yo hoy llegué a su pulmen y se celebra la última mesa.